Vuelves Ahora que encontré la calma Tantos años con tu ausencia Y hoy me dices que me amas Sabes, aún no entiendo tu partida Cuando vi que te marchabas Yo sentí que me moría Que me moría Nada me guardé Te di mi alma Hace tanto que me faltas Y hoy me dices que me amas Todo lo que soy Quiero en tus manos Lo que tengo te lo he dado Por amor en cada paso Y vuelves y otra vez Beso tus labios que me embriagan y me dicen Que me olviden que me olviden del pasado Sabes esto de volver a verte Y saber que con el tiempo no he dejado de quererte Tuyo como lo es tu propia sombra Una vez te di mi vida Escribiendo nuestra historia Mía Fuiste al fin como las hojas Que se mueren en el otoño Y regresan sin memoria Sin memoria Sin memoria Sin memoria Se quedó Tu amor Nada me guardé Te di mi alma Hace tanto que me faltas Y hoy me dices Y hoy me dices que me amas Todo lo que soy Quedo en tus manos Lo que tengo te lo he dado Por amor en cada paso Y vuelves y vuelves Y vuelves y otra vez Beso tus labios que me embriagan y me dicen Que me olviden del pasado Sabes esto de volver a verte Y saber que con el tiempo no he dejado de quererte Tuyo como lo es tu propia sombra Una vez te di mi vida Escribiendo nuestra historia Mía Fuiste al fin como las hojas Que se mueren en el otoño Y regresan sin memoria Sin memoria Sin memoria Se quedó Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Gracias por ver el video